Hola amigos, bienvenidos a nuestra base de XCOM. Yo soy Maugan y estoy a los mandos de este gameplay de Long War, este mod para este juegazo que es XCOM. Bueno, volvemos al ataque. Después de una racha de misiones complicadas, hemos tenido un montón de aterrizajes de naves de estas super grandes. Naves cosechadoras, naves secuestradoras, bueno, bueno. Aparte de ese colofón a la operación Tirachinas, con ese asalto a la nave supervisora. Bueno, uno ya casi echa de menos una tranquila y relajada misión de abducción. Ya veremos a ver si viene alguna o qué nos depara el futuro. Bueno, estamos a un día de la autopsia del hombre delgado y cuando la terminemos yo creo que vamos a atacar rápidamente, a investigar la autopsia del mutón para permitirnos interrogarlo. Que nos va a abrir camino a las armas de plasma. Que tanta falta nos hacen. Bueno, antes de seguir, vamos a ver. El cuartel ya sab... Eh, quieto. El cuartel... Ya sabéis que lo tenemos como siempre, he hecho unos zorros. Tendríamos para una misión utilizando un montón de hombres cansados ahora mismo. Tenemos 32 soldados, 10 operativos. Fijaos, es que no... Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. En cuanto podamos voy a pedir más soldados también. Voy a construir, fabricar... Ya habéis visto las recortadas. Qué útiles son a corta distancia y como son gratis, vamos a construir unas cuantas. Eso es. Yo no sé también si reconstruir el bisp. Bueno, ya habéis visto que ya no tiene mucha utilidad. No aguanta nada. Pero bueno, para tenerlo ahí, de comodín, por si nos hace falta meterlo en algún momento que no tengamos soldados. Porque el bisp reforzado es mucho dinero. No tenemos pasta ahora mismo para gastarlo en eso. Vamos a reconstruir lo que son 17 créditos. Y bueno, para tenerlo ahí más que nada. No para meterlo en ninguna misión aposta porque es que ya no compensa. Más cosas. Yo no sé si vender esto que tenemos por aquí. A ver, los tanques de éstasis y los quirófanos. En el juego original, en Vanilla, no sirven para nada. Se pueden vender alegremente. Yo no sé si aquí servirán para algo. Yo apuesto a que no. Así que creo que los voy a vender. Y con el dinero que sacamos, mira, fíjate. Vamos a poder comprarnos un cañón láser más para nuestros aviones. Vamos allá. Me gustaría también ir a por esto, para los ascensos. Pero son 300 pavos, fijaos. Así que en otro momento. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Cañón en láser. 137. Esto del láser súper pesado me tiene a mi mosca. Yo no sé qué cojones es. Lo voy a comprar. Más que nada ya por salir de duda. ¿Vale? Son 68. Vamos a fabricarnos uno. Y vamos a sacar la pasta que nos falta para el cañón láser. De alguna forma. Vamos a vender un poquito de... El erio, por ejemplo. Venga, ya con esto tenemos... Para el cañón. Cañón láser. Venga, fabricamos otro. Ocho días. Pensaba que tardaba más. Muy bien. Vale. Bueno, y vamos a pasar el tiempo. A ver si nos dejan recuperarnos. Estamos a un día de la copeta láser. La autopsia. Cuatro recortadas. Bueno, vamos a ver. Venga. Hombre delgado. Amanda Rogers regresa. ¿Y qué nos da el hombre delgado? Botiquín mejorado. Muy bien. Botiquín mejorado. Vale. Pues eso es cojonudo. Vamos a empezar con la del mutón. Ocho días. Bueno, tenemos un montón de cosas interesantes que investigar. La xenogenética. Para poder empezar a utilizar la mesa es imprescindible. Tenemos que abordarla en cuanto antes. Las armas Gauss. Todavía mucho tiempo. El erio igual. Coraza avanzada. Necesitamos más armadura. Urgentemente también. El heredio es fundamental. Bueno. Lo que es que fijaos. Los tiempos son todavía altos en casi todo. Vamos con el mutón y ya veremos. A ver. Este es el especímen más agresivo físicamente de cuantos hemos descubierto hasta ahora. Las tropas se refieren a él como el mutón. Debo suponer que tras esa designación se esconde una historia pintoresca. Vale, mutón. Muy bien. Pues... Bueno, seguimos. Metales. 135. Muchas de las naciones impactan en el Reino Unido. Joder, claro que sí. Se lo vamos a dar. Esa pasta nos va a venir muy bien. 135. ¿Qué podemos hacer con ese dinero? Joder. Podríamos comprar otro avión. Sacando pasta. Un poquito más de pasta. No me gusta vender el erio, pero... No me gusta vender nada realmente. Esto no es como en Vanilla, como en el juego original. Aquí vender cosas hay que pensárselo dos veces. No se puede vender tan alegremente. Tenemos un montón de cadáveres, pero aquí también son muy útiles. O sea que... Bueno, son 200 otro avión. 60. Mutón capturado, sexto ya he capturado. Joder, se venden baratos los alienígenas vivos. Vale, pues vamos a... Estoy por vender un fusil pesado láser de estos. De mierda. No, vamos a ver, venga. Me falta un... Dígales a los hombres que no podemos permitir que se traigan trozos de alienígenas de recuerdo. Va en contra del protocolo. Radford, a veces hay que saltarse el protocolo. Granada de alienígena. Tengo una. Joder, qué ganas de poder usarla. Munición hit. Bueno, vamos a vender un cadáver de flotador, venga. Tenemos muchos. Vale, ya tenemos. Vamos a comprar otro avión. En Asia. Bueno, fijaos. 200 créditos. Qué pastizal valen. Madre mía. Vale. A ver si vamos cogiendo ya... Un poquito de supremacía aérea. Porque esto no puede ser. Bueno, continuamos, chicos. Escopeta. Muy bien. Y recortadas también. Recortadas. Venga, la buchaca. Balística mejorada. También. Bueno, no vuelven soldados, eh. Quiero soldados de vuelta. Me cachis en la mar. Fusil de asalto. Vale. Vamos teniendo armamento nuevo. Oh, Dios. Otro Omni Grande. Egipto. Baja. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que esta es la fiesta de los Omni Grande o qué? No me jodas. Bueno, intentamos derribarlo. Tenemos láser ya, chicos. Tenemos láser. Ay, qué pena que falta aquí esto. Otra nave secuestradora. Bueno, voy a intentar tirarle un misil. Y darle. Madre mía. Retirarme rápidamente, ¿vale? En cuanto le dé una, me retiro. Espero que no salga. Buah, le he mandado. Adiós. Madre mía. No nos han dejado ni acercarnos. Bueno, vamos a estrenar el láser. Otra nave secuestradora. Ah, iba a hacer una abducción. Qué cabrón. Contacto perdido. Vale, hemos hecho el tonto mandando ese avión. Ahora lo tenemos averiado 3.000 años. Comandante, hemos recibido múltiples peticiones de ayuda. En el hologlobo se indican las abducciones en curso. Vale, abducción. Abducción en Egipto. Comandante, hemos sufrido varias bajas y aún no hemos encontrado sustitutos adecuados. Tenemos que empezar a contratar más soldados en el cuartel. Que casi no eres, Bradford, tío. Bueno, mirad. Tenemos a Super Papadopoulos a dos horas. Podemos recuperarlo para esta misión. Y poco más, poco más. Fijaos, está todo hecho unos zorros. Bueno, vamos a recuperar a Papadopoulos. Exalt. Exalt. Qué cabrón, es 149. Bueno, Papadopoulos regresa. Exalt Brasil. Intento de asalto a la base. O sea que hay una base de Exalt en Brasil. No me jodas. O sea, nos da la opción de lanzar operación en cubierta o asaltar la base. Bueno, ya me imagino que un asalto a una base de Exalt debe ser una misión cojonuda. Una misión complicadilla. Y estamos como para... O sea que... A ver. No, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver cómo lo hacemos esto. No podemos hacer las dos cosas. No podemos ni de coña. Podemos también lanzar operación en cubierta. Y a lo mejor dejarlo para más adelante. Entiendo yo. Ahora no podemos. Ya vamos. Está clarísimo. No podemos. Así que... Vamos a hacer la abducción. Y ya veremos luego... Moderada. 90 créditos. Ya veremos luego... Qué hacemos con Exalt. Varios edificios en una gran zona de combate. Bueno. Vamos a llevar a nuestras dos médicos. Vamos a llevar a los dos reclutas directamente. Y ya pues dos soldados cansados. No queda otra. Un artillero. Por ejemplo... Vamos a llevar a Ericsson. Y... Explorador o francotirador. Vamos a llevar a Steinman. Que se estrene. Le vamos a poner... Más munición. Más munición. Y scope también. Para que no me falles. Médico. Espera. Los reclutas. ¿Qué le vamos a poner a los reclutas? Le vamos a poner carabina. Le vamos a poner... Granada. Y le vamos a poner escáner de batalla. Y a ti. Fosil de asalto. Granada. Me gustaría llevar un lanzarcos también. Amanda. Amanda. Papadopoulou. Vas a estrenar la recortada nueva. Ahí está. Le voy a poner... Le voy a poner lanzarcos a él. Por si conseguimos capturar a algún alien. ¿Por qué no? ¿Qué me da menos dos? El lanzarcos. El lanzarcos da un menos uno. Qué cabrones. ¿Y la recortada? Menos uno también. Entonces te voy a dejar... La pistola. Así. Bueno, tú tienes que ir con un pesado. No queda otra. Mira, láser, botiquín. Armadura. Bueno, pues creo que este va a ser nuestro equipo. Vamos a repasar que luego se me olvidan cosas. Fusil, láser, 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 láser. Y láser. Le damos buena tanda de granadas. Bueno, tres. Buena tanda. Tampoco da para mucho la cosa. Lanzarcos. No llevar a nadie con reflejo relámpago. Me da bastante por saco. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Bueno, Steinman, esténate, ¿eh? Al ataque. Nave de descenso en destino. Les enviaremos al interior de la frontera egipcia. Seguimos recibiendo transmisiones que indican movimiento alienígena en uno de los grandes centros urbanos. Debemos bajar allí y asegurar la zona lo antes posible. Operación reptil excindido. Bueno, lo de siempre. Buscar mezcla, neutralizar aliens. Bueno, ya casi echábamos de menos una abducción de estas normalitas. O sea que la nave esa, que grande que hemos visto, iba a hacer la abducción, no iba a derrizar. Quizá no deberíamos haber mandado el avión. Ahora lo vamos a tener averiado, ni se sabe. Bueno, al ataque. Vamos, vamos, vamos. Jefe central, Big Sky en posición para aproximarse al punto de abducción. Strike 1 espera permiso para desplegarse. Recibido, Big Sky. Strike 1 autorizado para atacar objetivos hostiles. Tengan cuidado ahí fuera, soldados. Lo tendremos, Bradford, lo tendremos. Vale, aquí acaba el mapa. Y aquí acaba el mapa. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde tiro? No vemos mezcla por ninguna parte, así a simple vista. Estamos en todo el medio del mapa. Vamos a decantarnos por un lado, por ejemplo por este, ¿vale? No quiero que me pillen ahí a dos fuegos, a dos bandas. No sé si abrir dentro. Vamos a ver. Bueno, este mapa no te creas tú que es muy dado al francotirador, ¿eh? A lo mejor tendríamos que haber traído al explorador en su lugar. Bueno. Lo subimos arriba. Voy a abrir aquí primero. Me aseguro de que no haya nada. Vale. Parece vacío. A ver, espérate, porque no sé cómo va a afrontar esto. Vamos a ver este lado, a ver lo que hay por aquí. Vamos a abordar por allí. No quiero que nos cojan por sorpresa, ya os lo digo. Vamos a abordar por allí. Vale. Pues vamos a subir al francotirador también. Visto que está esto despejado. Vale. Me gustaría limpiar este lado antes de nada, ¿eh? Asegurarme de que no hay nada ahí. Vamos a ir contento, con cautela, con cuidadito. Me voy a ir a ese lugar. Estoy en marcha. Vale. A ver si oímos algo. Que nos indique. Mutón. Flotador. Mutón, flotador. ¿Y qué más? Dos flotadores. Madre mía. Ya vienen como miuras. Y la mezcla por ahí. Vale. Vamos a ver qué hacemos. Porque esto. Se pone feo. Esto se pone feo. Tenemos puertas por aquí. Sí, por aquí podríamos atacar. Por aquí podríamos atacar. Voy hacia ese lugar. Voy hacia ese lugar. Estoy por retroceder y esperarles. Vosotros vas a ir por ahí, tú vas a ir por aquí. Voy a salirme fuera, ¿vale? Y les voy a esperar. Les voy a esperar. Que se acerquen un poquito más. Tú no ves a nadie, ¿no? Sí. Joder, ¿desde ahí ves a alguien? 65%. Vamos a ver, vamos a esperarles aquí. A ver lo que hacen. Tú te vas a ir para acá. Ahí, a cubierto. Tú vas a contener a ese. Me quedas tú. Me quedas tú. Que vas a venir... Aquí. Para caer sobre ellos por detrás en el próximo. A ver qué hacen. ¿Dónde disparas, macho? Ahí la hostia, ¿cómo me ve? Se quedan en guardia. Qué cabrones. Con lo cual... Con lo cual no puedo ni acercarme. Son cautelosos los mamones, ¿eh? Son listos. Tengo granada. Vale, si caigo aquí... No me deberían disparar la guardia. Porque caigo por ahí. Vamos a ver. Eso es. Qué pena que no tengo de la otra para quitarle cobertura. Mierda. Tenemos al recluta. Vamos. Ahí, en primera línea. No me falles, coño. No puedo hacer nada, tío. Están ahí... En guardia. Vale. 28 y un 38 es mierda. Tú no puedes ni asomar. Y tú menos. No te creas tú que está esto muy bien, ¿eh? No lo he hecho como debería hacerlo, chicos. Claro, estoy con el rifle francotirador a esta distancia. No sé yo. No sé yo. No falles, Tarnet, tío. No sabemos lo que va a resistir esa pared. Recluta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Mezcla por allí. Vale, solo está que le enguarde ahora. Esto no tendrá nadie con reflejo relámpago. Es una putada muy grande, ¿eh? Ya os lo digo. Aquí me verá si paso por aquí. Me voy a arriesgar. Aquí no me tiene que ver. Bueno, ahora tú... Deberías aquí cogerlos. Vamos, en bravas. ¡Oh! ¡Stain man! Diviértete, Stain man. ¡Jejeje! Muy bien. Vale. Tú estás en guardia, con lo cual... 63. Veo a ver si te doy. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Oh! Me ve. Pensaba que no me veía. ¡Falla! ¡Guau! Menos mal. Vale. Pensaba que no me iba a ver ahí en la esquinita. Pero sí. 65. Bueno, esto nos va a permitir... ...movernos. Muy buena. Recluta. Vamos allá. Zambombazo. Papa do Paulus. Muy buena, chicos. Muy buena. Sí, señor. Bueno, ¿algún herido? No. Bien, 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 bien. Por allí había mezcla, creo. Suena a más mutones. Suena a más mutones. Capturar mutones es muy interesante. Vivos, ¿eh? ¿Por qué? Porque llevan fusiles de plasma. Entonces, cada mutón que... Cada mutón que capturamos... ...es un fusil de plasma para la cuchaca. Que seguro que cuando podamos construirlos... ...son caros de cojones. ¿Vale? Con lo cual, bueno... ...siempre va a ser interesante. Vamos a meternos aquí... ...con lo que pueda pasar. No vamos a avanzar mucho más... ...hasta que no recarguemos. Vamos. Vamos allá. A ver si podemos llegar a... Están en el otro edificio. ¡Qué mamones! Mezcla allí y allí. Bueno, vamos a intentar cogerla, ¿no? Vamos a intentar cogerla. Bueno, parece que esto está limpio. Allí no sabemos lo que hay, pero... ...es posible... ...que esté limpio. Vamos a ver. Vamos a echarnos una carrerita. Tiene que estar ahí fuera la mezcla, por ahí detrás. Aquí tampoco sabemos si hay algo, ¿eh? Ojito. Ir contento. Hay que ir contento, chicos. Vamos a... ...cambiarle de banda a este. Tú hasta ahí. Voy hacia allá. Vuelvo al combate. Me faltas tú. Venga, vamos a ver. Ese mutón parece un Miura. Está deseando salir, en vestirnos. Venga, vamos allá. Vamos, reclutas, que se estáis portando. Se estáis portando muy bien. Bueno, esto parece limpio. Yo creo que en este lado ya no va a haber nada más. No tiene pinta. Vamos a por la mezcla, que parece que está allí detrás, según indicaban las señales. Ahí, mirad dónde está. Ahí, yo voy. El Bebegon. Se en marcha. Y nos quedas tú. Vente para acá. Vamos. Bueno, dejar al francotirador en... Eh, por ahí hay gente. ¿Qué es eso? Decía que dejar al francotirador en guardia, en long war, no merece mucho la pena, porque creo que tiene un rango mínimo. O sea, de lejos no dispara, o es decir, no estoy muy seguro, pero vamos, no merece mucho la pena, ¿vale? Bueno, vamos a avanzar, a ver si llegamos a la mezcla, porque si no, a este paso me parece a mí que... Por allí había chicha, ¿eh? Ha sonado algo. Así que, ojito. Ojito, que estos nos salen en toda la jeta por medio ordenado. Vamos a ponernos a cubrir esta puerta. Y luego saldremos, iremos por aquí y saldremos por aquí a la vez. Entonces, el francotirador, estoy por dejarlo aquí. A ver. Para poder disparar para allá, llegado el caso. Bueno, de momento lo dejo ahí. No sé a qué abran y entren en tromba, y nos den en toda la cara. Bien. Tú. Tú también vas a ir para adelante ya, como era el Alicante. Bien. Time to motor. I'm on. Roger. I've got my eyes on. Baby, lucky. Explorando. Explorando. Bien. Bien. A la move. ¿Llego corriendo con este? No. Al próximo turno. ¿Aguantará hasta el próximo turno, chicos? ¿Quién sabe? ¿Qué hay ahí? Coño, si es el Sky Ranger. Ja, ja. Vale, yo creo que vamos a llevar a estos para acá. Para salir por ahí también. Vamos a rodearlo ya cuando bajamos esa mezcla, si llegamos. Y ahora sí, voy a poner a este aquí. Oh, ahí hay algo. ¡Adiós! ¿Qué cabrones han venido desde allí? ¡Ay, ay, ay, ay! Dale, dale, caña. ¡Dale, caña! Zambombazo. ¡Toma! Muy bien, papadopoulos. No se lo esperaba. Le ha hecho ahí sorpresita. ¿Ha visto? Ha dicho, cuckoo. Bueno, bueno, bueno. Puedo hasta capturar a alguno. Si nos lo montamos bien. Nos ha pillado muy lejos aquí. Y sin cobertura. Está sin cobertura. No puedo dejar aquí al francotirador. Lo voy a poner aquí. Para luego. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, chavales, porque esto se pone feo. A ver. Voy a abrir la puerta. Se nos ha ido la mezcla. Me cago en la leche. La putada es que no puedo salir. No tengo cobertura aquí donde ponerme. A ver, ¿quién tiene granadas? Tú. A la orden, comandante. Necesitamos granadas. Sobre todo esta. A ver si le quitamos las coberturas. Sí, pero antes. Tú te tienes que pirar de ahí. Tú te tienes que pirar de ahí. Aquí. Si pusieras aquí. Me flanquearías también. Pero nos arriesgaríamos mucho. Desde aquí ya le flanqueo, ¿no? Bueno, me voy a poner aquí. ¿Qué cojones? Sara Marlow te la vas a jugar. ¿Ves? Ahí le tenemos a huevo. Vale. Primero de todo. Granada, a ver. Damos a Papadopoulos. A Papadopoulos. Tienes que pirarte de ahí. Tienes que pirarte de ahí. ¿A dónde? ¿Qué mierda? Joder. No tengo dónde ponerle. Bueno, podría ponerle aquí atrás. Y soltar zurriagazo también desde ahí. Con correr y disparar, ¿vale? La pena es que esta, si hubiera llegado un poco más, llegará la granada un poco más para allá. Lo mejor es que no hace falta ni granada, a ver. 31. Uf, si hace falta, sí. Bueno, con estos porcentajes... ¡Boh! Si hace falta. A ver si rompemos la cobertura. Si me pongo aquí, puedo disparar dos veces. Esa es otra. No, espérate. Vamos a darle a este el zambombazo que le tengo ahí flanqueado. Hazle un buen crítico, Marlou. ¡Ay, la madre que la parió! Recluta, recluta. No me jodas. A ver, ¿qué hago con Papadopoulos, tíos? Voy a hacer eso. Me voy a poner aquí. Vale. Ahora voy a lanzar la granada. Espero que lo rompa. No lo rompe. Qué bien, qué bonito. No os asustéis. No, 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 no. No me jodas. Recluta, no me jodas. Bueno. Tú estás muerto. Vale. Y el otro, joder, si pudiéramos capturarlo, sería la bomba. Vamos a hacer una cosa. Voy a intentar bajarle la vida. Vale. Le tendríamos que quitar... Ah, tengo mucho crítico. Me lo cargo. Me lo cargo. Si le diera, con la pistolita. No. A ver, porque si no, no la lía, ¿eh? Vamos a ver. Intento darle con la pistola. Vamos a intentarlo. Venga, coño. Bueno, la vamos a contener. Venga. Vale. La mata. Ah, no. ¿A dónde vas, tío? Se va. Se va. Podría capturarle. Podría capturarle. con la carabina va, un 100% de crítico me lo cargo seguro me voy a intentar bajarle la vida para intentar capturarle si no puedo pues ya lo mato y ya está, venga voy a darle alguna con la pistola, hombre bien, 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 bien ahora sí, ahora sí ahora viene nuestro amigo papado Paulus voy hacia ese lugar y dice, hola ay, que cabrón sí, permiso concedido bueno, nos ha fallado, chicos, el intento nos ha fallado el intento no podemos decir que no lo hemos intentado bueno, ¿qué le vamos a hacer? vamos a recargar y ya habrá que tirar para allá, o sea que vamos a movernos adiós adiós eso ha sonado a puerta más mutones, chicos más mutones, ahí estamos vamos para atrás que tenemos que cubrir el flanco otra vez estos vienen como miuras vamos a poner a la gente otra vez el rifle que luego se me olvida y anda haciendo el gilipollas con la pistola vale, vamos a volver a recargar al final se nos ha escapado la mezcla me caché sin la mar bueno, hemos intentado capturarlo hemos estado a punto pero ha fallado el aturdidor este jodido que vienen hay que vienen mira, se ha abierto esa puerta se ha abierto esa puerta y vienen madre tengo que recargar contigo, macho vale estos van a venir, eh voy a abrir la puerta directamente míralo qué cabrones venían como miuras ostras qué pena este no tenía no tenía que haberlo que fallo voy a tirar para atrás que entren ellos los esperamos aquí que entren ellos tú ahí estás muy mal colocada ostras la tengo que cambiar de sitio vale aquí una granada vendría wow fenomenal a ver ahí está y espero que diga el mutón también que está aquí eso es no le ha dado el mutón pero bueno vale muy bien por lo menos vamos a quedar en guardia por si entra el mutón nos quedas tú tú el problema es que a tan corta distancia no le vas a hacer nada con el rifle láser o sea de puntería se nos va entonces no mola no mola tenemos que le voy a poner aquí para luego para el próximo turno si que nos valdría le voy a dejar en guardia con la pistola o sea con 3 de vida lo mismo le hago algo si entra vale voy a intentar matarlo mierda vale tú en guardia y a ver que pasa que viene que cabrón es que vienen como miras macho como toros fíjate no se cortan un pelo aquí los mutones macho ah no menos mal ay 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 esa metafusca da un miedo vale vale pues ahora sí que vamos a hacer aquí un asalto de puta madre vamos a ver decirme que llegáis allí tú sí abre la puerta bien ahora sí te veo macho venga eso es y ahora tú estás muerto tío 32 que mal que mal fíjate que no tendría que ir con este vamos a resguardar tú te vas a poner aquí no nos vamos a quedar todos esperándole tú resguardado ¿tenemos humo? no tenemos humo mierda tú si le ves 23% madre mía hay que no te dispare guardia ¿qué hago con papadopoulos? ¿qué hace captura? no me mola esto vale 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 vosotros en guardia todos guardia guardia se va se va matarlo matarlo ay granada ay que cabrón que cabrón me ha dado no me ha dado me ha protegido la pared no me ha dado vale 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 le quedan 3 de vida hay que matarlo ya hay que matarlo y lo voy a matar sin contemplaciones con este podría llegar hasta ahí antigo no llego me cachis en la mar estamos muy lejos ahí sí vale 21 joder que mierda de puntería eh vamos a ir ahí por si hay que hacerle la doble nelson bueno pues mamón tarner aquí está nuestro mamón tu minuto de gloria mamón ahí lo llevas no lo falles bueno sigue habiendo bichos macho todavía no se ha acabado esto ojito al parche tanda de recargas todo en guardia bueno pues sí que hay no se acaba nunca esto más mutones más mutones chicos más mutones ojito ojito porque ay tú no tienes balas tío ponte aquí vale y tú deberías recargar también vas a poner aquí seguimos con la fiesta seguimos con la fiesta deben de estar ahí dentro me imagino vamos a ver nos quedas tú ¿dónde te pongo a ti? ¿dónde te pongo a ti? vamos a limpiar esta habitación primero así que joder es que no me quiero asomar todavía voy a poner aquí faltas tú tú para allá bueno esa granada del mutón me la ha puesto de corbata debía ser una granada de fragmentación porque ha roto la pared pero no la he dado a nuestro amiguete bueno por allí más mutones chicos pues algo sí hemos oído algo sí ahora sí que me voy a asomar tienen que estar allí los tíos míralo ahí están dos dos vale tú te vas a resguardar tío te acabas de mover tú de lejos no haces nada te vas a acercar hasta aquí solo dos a ver si va a haber más por aquí y la lío bueno vamos a agregarnos vale 21-36 28-13 joder vaya mierda tú te vas a ir por arriba macho vamos a pillarles ahí hacerles la doble Nelson y tú también vale tú te resguardas a ver nos vamos a resguardar anda si me faltas tú tía me faltas tú no quiero abrir aquí por lo que pueda ver no sé si habrá algo o no habrá nada pero mejor no tentar la suerte venga a ver qué hacen ¿dónde vais? sanguinario sanguinario vale ahora sí que tengo yo aquí tiro limpio 34 pero qué mierda de puntería es esa cuidado que este está en guardia ojito bueno ahora sí que desde arriba la pillaríamos en bragas pero claro tú no llegas tú no llegas tú sí pero te vas a arriesgar a que te disparen me pongo aquí vamos a ver tenemos aquí a nuestro amigo papadopoulos que de momento le vamos a dejar ahí escondido porque no hacemos nada 21 y 21 qué mierda de porcentaje están bien escondidos los cabrones están agarrados como una garrapata pues vamos a hacer lejado con el son desde arriba porque si no no hay manera ya la próxima que cabrón no ha contenido vale vale ahora sí ahora sí que vais a caer pero bien ay no llega a caer por detrás mierda quería caer por detrás no llegan me cago en todo ni tú tampoco ah tú sí tú sí uno caería por ahí tú no tú no y tú tú podrías sumarte aquí y reventar a ese vale como estamos de puntería aquí ahora 36 no puedes tener un 36 si está ahí a peso descubierto el tío macho me tiene contenido bueno vamos a hacer el asalto total lo que pasa es que me voy a arriesgar me estoy arriesgando mucho bueno yo creo que este aquí de un zurregazo lo mata a este que tiene poca vida con el crítico yo creo que lo va a matar vamos papadopoulos saca al trabuco muy bien vale ahora tú ¿qué hacemos contigo? 15 de crítico la ha hecho qué tío macho vale ahora vamos a confiar en el recluta se la va a jugar Sara Marlow sorpresa no te acojones no te acojones no te acojones bueno no te culpo reclutilla no te culpo vale ahora el kit de la cuestión es matar a ese 49 madre poco porcentaje ese dale por favor vale 4 4 le quedan 4 le quedan al asalto muy bien combo completados los objetivos de la misión bueno chicos lo hemos conseguido sin bajas sin heridos muy bien 11 la mayoría mutones no hemos podido capturar a uno por los pelos y se nos ha escapado la mezcla pero bueno esto es así volvemos a casa con un ascenso mira mamón mamón saturn tarner jajajaja y steinman asciende muy bien steinman 12 días herido eso es por el cansancio eriksen también será por el cansancio imagino claro bueno mamón nuestro querido mamón paramédico botiquín sin gastar acción granada de humo esto es bueno muy bueno y nuestro nuevo francotirador lobo solitario bueno esto es muy bueno para dejarlo retrasado y esto es muy bueno cuando va con el equipo como ahora ya nuestros otros dos francotiradores son lobo solitario ya así que bueno vamos a ponerle perfil bajo a este aunque lobo solitario es que está muy bien pero hay que dejarlo muy alejado del equipo vale marido de precisión y crítico si estamos a más de 7 bloques 7 casillas no sé qué hacer me gusta lobo solitario pero ya lo tienen los otros dos francotiradores bueno 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 a ver a ver a ver ¿qué hago? ¿qué hago? a ver ¿qué le pongo? ¿qué le pongo? perfil bajo lobo solitario me mola bueno no hay más ascensos no seguimos hemos llevado mezclavada 3 mierda de mezcla bueno 90 créditos disminuir el pánico y eso está bien tenemos que mantener África bajo control de momento va bien enseguida lanzaremos los dos satélites así que cojonudo tenemos la misión de la misión de exalt recordad la misión de exalt tengo también a ver no tengo un duro nada quería construir los botiquines mejorados pero no tengo un duro eso es en la fundición ¿no? a ver botiquín mejorado 108 y 10 cadáveres de hombres delgados fijaos fijaos 10 cadáveres nos piden para eso bueno cuando tengamos pasta vamos a ver porque fijaos como tenemos el cuartel entonces para asaltar una base de exalt ni de coña ¿vale? así que vamos a mandar una operación encubierta que cabronada no hay soldados disponibles dice claro si están cansados no me deja mandarlos que putada que putada chicos bueno ya veis que esto es esto es una cortapisa tras otra una zancadilla tras otra esto es long war y esto es así estamos con este médico a 15 horas yo no sé si podremos pasar 15 horas sin que se nos vaya la misión de exalt yo no sé bueno todo esto lo vamos a dejar ya para un próximo vídeo muchas gracias por estar aquí por acompañarme espero que disfrutéis con estos vídeos y os espero en el próximo hasta pronto